Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a hacer un circuito Un facilito con un Arduino Uno Que nos va a servir de pila nada más Esto no es muy barrio Y con un botoncito, vale Vamos a hacer un botoncito para encender y apagar un diablo Entonces lo que te dije Siempre pon El positivo 5V A una de las líneas, vale Y el negativo a la otra línea ¿Para qué? Para poder sacar de ahí Lo que tú quieras Yo voy a ver Venga A ver, ya está Ahora Ponemos el botón Lo voy a poner aquí en medio ¿Vale? Y voy a sacar una línea positiva De aquí Espérate que lo he puesto a rever Menos está aquí, el más aquí Lo voy a poner así ¿Vale? Uy Y ahora voy a poner Del positivo Aquí A este del botón ¿Vale? El diodo lo voy a poner en este Lo que te dije Sobre el botón va cruzado Aquí Y la resistencia Aquí ¿Vale? Tienen que irse aquí Tienen que estar en la misma columna Pero si no la corriente no pasa Ya está Y ahora para cerrar el circuito Pues lo mando de aquí Al negativo El negativo lo he puesto aquí ¿Vale? El menos Aquí lo he puesto ¿Ok? Tan fácil como es Lo voy a repetir Yo siempre pongo positivo y negativo Porque este circuito es muy simple Lo puede ver eso directamente Pero para que veas que en circuitos más complejos Para eso están estas filas Para que ponga el positivo y el negativo Y ahora saca el positivo aquí Va al botón El botón va al diodo El diodo a la resistencia Y la resistencia al negativo ¿Vale? Y ya está Esto es Y ya tenemos Cuántas